Buuuu... ¡Señor, desaloje su casera inmediatamente! ¿La tía que te parió? A ver tú... ¿A qué viene tanta trollada? Pero si ahorita no te hice nada De hecho estoy a la espera de que te ocurra una Casi lo logro Hasta luego crack ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué opinas? ¿Por qué hay tanta mafia en North Island? Es que no entiendo por qué tú debes ser el sucio jefe del edificio monopólico Debes ser nuevo por aquí Hace muchos años En North Island hubo una guerra mundial Uno de los chicos buenos ganó la guerra mundial Y construyó tres edificios El edificio monopólico El edificio del capitalismo Y el edificio angelical El edificio del capitalismo lo controló Darkro El edificio angelical lo controló Glowcro Pero en la vieja época Zancro todavía no existía Así que querían un jefe para el edificio monopólico Y me escogieron a mí Pero nací demasiado tarde llegando aquí Hasta creyeron que yo me sabía Todo lo que tenía que hacer para ser jefe Es que la neta me escogieron a mí Bueno es que si parecen idiotas Y por qué quieren un jefe Que les roba el dinero Y la fama Y les quita la fama Esas ideas de carletonero no me gustan nada Claro que sí Tengo pruebas Tú le pediste a Zancro escribir todo esto ¿Cómo puedes pensar esto? Porque ahí pone su nombre Ay señor Es la wikipedia de nuestra saga A ver hazme caso Y aquí escribí La gran desventura de Crackles Y ahí pongo que Auro Es un chiquito pequeñito imbécil Y... ¿Me crees verdad? Coño ¿Para dónde salió esta caricatura de Zancro? Miral Es mechadauro Oye Qué gusto Hasta luego Suiza Bueno Ya hablaremos de alimento otro día Eso Haré justicia algún día Y voy a med Y voy a hacer que Zancro Sea el verdadero jefe Del edificio monopólico Espera No se me acaba de olvidar de algo Ahora sí He dado crack He acabado con su casa Buen trabajo Mira Crackles No quiero ofenderte Pero eres Un maldito estúpido idiota Pero sin ofender Pero sin ofender Y... Estoy vivo de milagro Primero se olíen de mi ombligo Y luego me pegan un tío Y luego me pegan un tío Hola hombre Tanto tiempo sin verte Yo soy un mister fran Cuervito ¿Un qué? Hola guapito un crack Te estamos pillando a escondidas ¿Qué es lo que quieren de mí? Quiero que te unas a nuestro show Que la gente se lee de nuestros ombligos también La gente tiene que comprender Que el ombligo de un pájaro carpintero Es como cualquier otra cosa fenomenal Por fin alguien me comprende Si quieren que aparezca en más animaciones de Sancro Denle like Y si les gusta ver la Green Band Visiten el canal de Green Eh señores Esto en mi panza no es No es un ombligo cualquiera Eso es mi pene ¿Qué? ¿Quién? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!